El sistema michoacano de radio y televisión presenta Y las mujeres Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en su espacio Y las mujeres a través de la señal del sistema michoacano de radio y televisión Recuerda que también estamos en www.sistemamichoacano.tv Siempre tocamos temas que atañen a las mujeres, pero también a los hombres Y en esta ocasión vamos a retomar el tema de ProSIM Es la promotora de comercio internacional de México Es un grupo de expertas, de expertos en diferentes temas Que nos pueden guiar hacia cómo emprender un negocio Pero llevarlo más allá de las fronteras de nuestro país Y obtener recursos económicos Es decir, ganancias que nos permitan la manutención propia de nuestra familia Y pues tener el bienestar de vida que merecemos Y para eso tenemos en esta ocasión Pues a Marina y también a Nora Quienes ya estuvieron con nosotros Pero también vamos a tener a dos expertos en mercadotecnia digital Que nos van a contar todo el trabajo que realizan Y cómo hacerlo para tener éxito en este tipo de empresas Y así comenzamos ¿Cuántas veces diferentes productos mexicanos son más apreciados en el extranjero que en nuestro país? ¿Conocemos cómo han logrado posicionarse y alcanzar los estándares de calidad Que se requieren para venderse en otras naciones? Exportar es el envío legal de mercancías nacionales o nacionalizadas para su consumo en el extranjero Exportar es vender Y como en cualquier negocio simboliza constancia, dedicación y un verdadero compromiso Sin duda no es nada fácil lograrlo Algunos se quedan en el intento Afortunadamente, hace poco tiempo Nació la promotora de comercio internacional de México, ProSIM Fundada por mujeres Mujeres emprendedoras, quienes desde hace muchos años tenían la visión de apoyar a otras mujeres y también a hombres Para que lograran tener éxito en este proceso Para ello se han rodeado de profesionales de diversas áreas Como abogados, mercadólogos, publicistas, expertos en diseño de imagen, empaque, embalaje y estrategias comerciales internacionales Así, han unido esfuerzos para lograr que más michoacanos logren exportar todo tipo de productos Desde artesanías, alimentos procesados, ropa y más Poco a poco, ProSIM se ha consolidado hasta conformar un grupo especializado Que hoy nos compartirá el proceso que llevan a cabo para conducir a mujeres y hombres por el camino del éxito Y así estamos arrancando la emisión de esta ocasión de las mujeres Y es un gustazo recibir aquí en el estudio a Nora Alejandra Mercado Hernández Ella es licenciada en Relaciones Comerciales Internacionales y es fundadora de ProSIM Bienvenida nuevamente, Nora, qué gusto tenerte otra vez aquí con nosotros Gracias, Mónica, es un honor de nuevo estar aquí contigo en este espacio Nos permite dar a conocer las actividades que estamos haciendo Y es que han venido ya en una ocasión anterior, nos platicaban que ProSIM es una promotora Muy importante que está despegando, que ya tiene tiempo con la iniciativa Pero que realmente apenas cuando vinieron estaban arrancando ya de lleno ¿Qué han logrado a la fecha? Estamos hablando de lanzar productos elaborados por personas de aquí de Michoacán, de México, hacia el extranjero ¿Cómo les va? ¿Qué han avanzado? Mire, los avances que hemos tenido han sido sobre todo en establecer con mayor fuerza las alianzas que ya tenemos Con las empresas que también están soportando ProSIM Porque ProSIM está hecho a base de alianzas Claro Con gente no solamente profesional, sino ya con una experiencia en cada área Claro Entonces, hace poquito inclusive nos contactamos con una empresa en México Muy contentos ellos con la invitación Su directora, una de sus... sí, podría ser su directora Ana Cecilia Le fascinó la idea Y ella también ya está incursionando aquí en Michoacán A través de una empresa de logística Pero fascinada con contribuir con nosotros también Y es que se necesita de un gran equipo de personas para llevar a cabo un proyecto de esta magnitud Llevar a otros países productos o servicios de aquí, de nuestro país, de Michoacán ¿Qué tan fuerte es este reto? Y bueno, ya la ocasión anterior nos habían mencionado incluso algunas marcas Se pueden mencionar las marcas ¿Ha crecido esto? ¿Más productores, productoras sobre todo también se han unido a esto? Se han acercado con nosotros en preguntar todavía con cierta incertidumbre qué hacemos Sí, hace poquito una empresa que también está queriendo incursionar en el mercado internacional manejando artesanía Pero sí tenemos que partir desde un diagnóstico primero con la empresa para ver si sus productos y tal cual como empresa está apta Porque viene todo, el empaque, la seguridad del producto Que cumple los requerimientos internacionales Y eso se ocupa, además del productor, pues el asesor en comercio El asesor en imagen, el asesor en publicidad Quizá, ¿no? Es todo un equipo Cuéntanos, ¿cómo se conforma ProSIM actualmente? ¿Quiénes y quiénes lo trabajan? Mira, estamos a cargo lo que es el área precisamente de comercio exterior El área de mercadotecnia digital El área de dirección de proyectos Finanzas, contabilidad Lo que es la logística nacional e internacional Lo que es la asesoría legal Pero no solamente, digamos, llanamente legal Tiene que estar enfocado también a lo que es derecho corporativo Y si es internacional, pues con mayor razón El área de embalaje también Que también ahí interviene tal cual marketing Entonces, ah, y también es área de arquitectura Que muchos me han dicho, ¿por qué quieres un área? ¿Por qué tienen un área de arquitectura? Porque resulta que la planta donde se puede producir X producto Puede tener algunas deficiencias Donde también se incluyen las cuestiones de unos métodos De buenas prácticas de manufactura Ah, claro Y también amigables con el medio ambiente Sí Es muy importante, ¿no? Que ahorita se está manejando mucho eso a nivel internacional Ser amigable con el medio ambiente Inclusive buenas prácticas hasta con los trabajadores Que no estén trabajando bajo estrés Y para eso hay todas certificaciones Claro, a eso iba yo a las certificaciones A cómo están siendo calificados Por quienes tienen que calificar ese trabajo ¿Cómo van? Pues muy bien Ahorita también hay otra empresa Que está incursionando en nuestro país Que tiene sede en diferentes partes del mundo Que también nos está apoyando Con la cuestión de respaldar las certificaciones nacionales O internacionales Sobre todo que se pueda requerir Así es Pues qué bueno Porque ya tienen prácticamente el equipo completo Sí ¿Qué falta? ¿Qué falta? Pues que llegue más gente que quiera confiar en nosotros Difusión Difusión Y para eso estamos aquí Sí, muchas gracias ¿Qué invitación quieres hacer, Nora? A las personas que nos ven Nos escuchan a través del sistema muchacano de radio y televisión Que confíen en nosotros Que confíen en el equipo No solamente en mí Sino en todo el respaldo que tenemos Porque personas no solamente te digo Con ya experiencia Ya tienen una trayectoria Y que no han trabajado un año Ya llevan más de 10 años Cada uno en su área Y muchas veces queremos nada más confiar en lo que viene de fuera Y no en lo que tenemos aquí mismo Así es En la otra ocasión, Nora Tú nos conmovías mucho con la historia Porque tenías ya un antecedente de hace muchos años Que querías hacer esto Y bueno, lo habías detenido por cuestiones personales, laborales ¿Qué sientes ahora que ya se está cristalizando por fin? ¿Qué siento? Pues emoción y también responsabilidad Compromiso Sí, porque no es cualquier cosa Y sobre todo que personas están respaldando este proyecto Personas que a lo mejor conocí hace 5 meses Otras que tengo más tiempo de conocerlas Pero sobre todo es ese compromiso Claro Y bueno, resáltanos que importante es también este trabajo para las mujeres en general Muchas veces los hombres son emprendedores Están trabajando y se hacen cargo de la familia y de los gastos Son proveedores Y a veces las mujeres nos quedamos un poquito atrás En otras ocasiones es al contrario ¿Cómo es en ese tema el papel de la mujer? ¿Cómo las ves? Pues mira, es tan importante que no solamente nos vean como entes De cuidar niños Atender al marido Atender la casa Sino que ya estamos en una época Donde las mujeres están resaltando en diferentes áreas Y que sin embargo no dejan también sus hogares De alguna manera Y el invitar también a todas aquellas que son empresarias O que no tienen ni siquiera idea de cómo iniciar un negocio Eso lo vi el fin de semana Con una gran amiga que quiere poner un spa Y le dije, ¿y sabes cómo le vas a hacer? Porque las ideas todos tenemos en la mente Pero aterrizarlas en papel y ponerle números Eso ya es otra cosa Entonces la invité a que nos permitiera Aunque no es un proyecto el de ella a nivel internacional Pero es un proyecto a final de cuentas Que necesita asesoría Que necesita asesoría Ajá Y ya, bueno, metiendo un poquito de mis ideas también Le dije, pues mira, aquí puede ser un spa Que se puede dar a conocer no solamente Michoacán Pues a nivel nacional y también internacional Todo depende de la proyección que tú le quieras dar Estamos hablando de promotoras comerciales internacionales Es un equipo que se llama ProSIM También lo conforman, por supuesto, hombres Pero en esta ocasión, pues nos acompañan dos brillantes mujeres Entre ellas Marina Aguilera Bienvenida Marina Qué gusto que estés aquí otra vez con nosotros Gracias Y pues vienes, aparte de como promotora de ProSIM Pues vienes a seguir comentándonos los avances que han tenido Desde la otra vez que vinieron con Nora Y que nos comentaron la maravilla que es esto de poder Emprender e internacionalizar un producto Sí, bueno, estamos trabajando Hemos tenido ahí mucho trabajo con todo el equipo No nada más con Nora Creo que lo principal es que estamos fortaleciendo Claro El equipo, que eso es primordial con gente Que vale mucho la pena Que tiene los valores bien cimentados Que eso es lo que a nosotros O bueno, lo que queremos que nosotros nos diferencie De cualquier otra empresa Exactamente La vocación de servicio Exactamente Y bueno, este programa es dedicado a las mujeres Ya le preguntábamos a Nora Y pues dice que si en efecto las mujeres Nos tenemos que quedarnos con los brazos cruzados Esperando que nos caiga todo el cielo Que el hombre se saque el millón de la lotería O que robe un banco O que se haga millonario de un día para otro Que trabaje mucho, ¿verdad? Porque pues a veces no se da Por mucho que se esfuercen también Los hombres Pero pues también tenemos las riendas De nuestro destino nosotras Exacto Y también es parte del crecimiento como mujer No es quedarnos nada más A lo que mi pareja O lo que mi esposo me pueda dar O que mi papá me pueda dar O mis hijos Mi hijo en este caso Sino que las mujeres también Las mujeres somos muy trabajadoras Somos proveedoras también No somos administradoras Que de alguna manera a veces Sin haber estudiado siquiera El tema de administración Tenemos esa don O no sé cómo llamarlo De administrar lo poco o mucho Que nos llega Para poder generar Este, pues Todo el bienestar Para la familia Todo el que se necesita Por supuesto Y bueno, ¿qué papel juega Que prosim para las mujeres? Bueno, para las mujeres Como ya lo habíamos platicado Nosotros lo que Lo que trabajamos O lo que hacemos Ahí en la empresa Pues es Darles Todos los elementos Y las herramientas Para que una empresa Se consolide Tenga sus bases Bien firmes Bien cimentadas Y que pueda exportar ¿No? Obviamente no nada más Está encaminado A las empresas Que quieran exportar También es para las Empresas que quieran Que su producto Se distribuya A nivel nacional ¿No? Pero Nuestro Planteamiento Nuestro programa De lo que nosotros Queremos hacer O que estamos trabajando Es enfocado Básicamente A la exportación Y tenemos a los expertos En cada una de las áreas Para llevar a buen fin Cada uno de los proyectos Y es que habemos Bueno, muchas mujeres Que fabrican Desde la conserva Que bueno Tienen sus restricciones También internacionales En el envío de alimentos Pero bueno No sé La costura Las artesanías Hay una variedad inmensa De trabajos Que hacen las mujeres Y que son apreciadísimos En el extranjero Exactamente Y precisamente Como te comentaba Que el equipo Que se conforma Igual hay el especialista Y la especialista Que está en Derecho internacional En todo el tema De Este Que se requieren ¿No? Que Que normas Para alimentos Procesados Para Cualquier tipo De artesanía Ahorita vemos Que hay un tema Desafortunadamente Muy Lamentable Para los artesanos Son mexicanos Que empresas De renombre Internacional Utilicen sus diseños Y que no tengan Ninguna retribución Económica Los artesanos Exacto Entonces bueno Nosotros Eso es lo que Lo queremos evitar Precisamente ¿No? Que si una artesanía Se va a exportar Y que el proyecto Lo estamos llevando Nosotros Que el artesano Que hace Que tiene la idea O que crea Un producto Con sus manos Que sea reconocido Ese artesano Y que además Sea Bien retribuido Su trabajo Claro Claro Por supuesto Y pues Es muy fácil Limitar ¿No? Claro Y pues Los orientales No voy a decir ¿Cuáles? Porque son muchos Pero son famosos En eso De copiar las cosas Hasta las guitarras De paracho No bueno La virgen De Guadaloupe Guitarras Molcajetes Esos Molcajetes Ejemplos Infinidad Pues dicen que el sol Brilla para todos Pero pues no O sea también Hay que respetar Bueno Ellos no nos están viendo Ni nos están escuchando Así que no nos vamos A regañar Aquí venimos a hablar De Porosimi El trabajo tan importante Que están haciendo Para poder Llevar a cabo Los sueños De muchas personas De muchas personas De trabajo De muchas personas Emprendedoras Para llevar Todo tipo de Pues de productos Hacia el extranjero Para que más gente Los conozca Los disfruta Los aprecie Y ellas y ellos También tengan la retribución Al igual que Porosim Porque Pues es Aquí ganan todos ¿No? Efectivamente ¿No? Porque Pues bueno Es Un trabajo ¿No? Profesional Profesional Y con profesionales ¿No? Cada Cada quien en su ramo Y que bueno También Nos hemos dado cuenta Que si uno regala Su trabajo También no es Apreciado Entonces Este Creo que Todos Lo poco Mucho Que avanzamos Y que podemos Ofrecer Tiene un valor ¿No? Tiene un valor En tiempo Tiene un valor En conocimiento En experiencia En experiencia Que eso es lo que También nosotros Estamos ofreciendo La experiencia Con la que contamos Cada uno De los integrantes De Porosim Claro Y eso es invaluable Realmente La experiencia Exactamente El trabajo El conocimiento Las relaciones También Exactamente Las relaciones públicas Que uno En el transcurso De su profesión Va Va obteniendo Exacto Todos esos Contactos Que uno tiene Y que afortunadamente Muchos de esos Se vuelven amigos Pero Este Pues bueno Muchos Muchos de esos Contactos Sirven para proyectos ¿No? Ya sea De aquí para allá Y en algunos casos También de allá Para acá ¿No? Entonces Esa es La parte bonita De lo que yo hago En ProSIM Que es la parte De las relaciones Públicas Así es Y eres muy buena Para las relaciones Públicas Porque Marina Está en todo Ya no les voy a decir En qué y en qué Y en qué Pero está en todo Es muy buena Ella para las relaciones Públicas Es muy buena En su trabajo En su vocación Y sobre todo Tiene un gran espíritu De servicio Por eso también Nos ha llamado mucho La atención Que esté formando Parte también De ProSIM De una manera Pues tan integral Tan de lleno Gracias Moni ¿Cómo lo ve tu familia? Que dicen que andas Para allá y para acá Y bueno Y tu familia Sí Mis hijos Pues están emocionados Mis hijos ya están Grandes los dos Ya están en la universidad Y sí están muy emocionados Del trabajo que hace mamá Orgullosísima Me ven que estoy contenta Que sí me canso Obviamente De andar como en tantas cosas Pero sí De verdad Es un orgullo Y yo esperaría Que mi hijo La persona que esté A su lado Que mi hijo Le dé Como todo el espacio Que a mí me han dado Para sobresalir En todo lo que yo estoy haciendo Que él como hombre Le dé la misma libertad ¿No? Y que mi hija También vea Que una mujer Puede triunfar En el mundo que sea Y que también es válido Decir Si yo decido Estar En casa También es válido Pero si yo decido Estar Haciendo Algo Con la sociedad Igualmente Igualmente válido Igualmente válido Y valioso Exacto Y mis papás Bueno no se digan Mis hermanos Estamos bien orgullosos De marinar Hasta yo Vamos a continuar Aquí con Y las mujeres Ya estamos del otro lado Del estudio En el set En la salita Como la conocemos Con esos dos expertos En mercadotecnia digital Ellos son Enrique Gómez Calero Y Alberto Luna Martínez A quienes doy La más cordial De las bienvenidas Enrique ¿Qué tal? Gracias Gracias Alberto Gracias Gracias por estar aquí Bueno pues ¿Cómo se llama su empresa? La empresa se llama Mucha Web Es una agencia de e-commerce Y pues bueno Tenemos ya Un tiempo con el proyecto ¿En qué consiste? Enrique Mira El proyecto de Mucha Web Bueno manejamos Todo lo que es Somos especialistas En e-commerce Y todo lo que es Publicidad digital En este caso Bueno ya tenemos Mucho tiempo aquí en Morelia Y nos hemos especializado Prácticamente A que realmente Te vean En internet ¿No? Que es la parte Más importante Y que muchas veces Muchas empresas Dejan a un lado Y que no toman en cuenta Para poder desarrollar Sus proyectos Claro Y es que hoy en día Pues no podemos dejar de lado De hecho muchos negocios Ya se hacen a través De las redes sociales ¿No? Si redes sociales Y básicamente El ecosistema de internet Lo que buscamos Con el proyecto Básicamente son Dos cosas Que es lo que Prácticamente Buscan las personas Es el posicionamiento Es que te encuentres Más veces Y más rápido Para llegar a tu producto A tu servicio Y la parte De posicionamiento Tiene que ir acompañada De una venta Pero para poder lograr Una venta en internet Pues lógicamente Se tiene que derivar Un proceso Y este proceso Es donde nosotros Buscamos especialización Para lograr Este cometido Es básicamente Lo que buscamos ¿No? Excelente Y en ProSIM ¿Qué papel juega? En ProSIM Bueno, la verdad Es que nos invitaron A este proyecto Que la verdad Es muy interesante Y que al final Lo que estamos buscando Es la difusión Y el apoyo A lo que son Micropymes Que están buscando La posibilidad De llevar sus productos Más allá del país Obviamente Mediante un proceso Que debe de llevar Mediante varios Varias lineamientos Que muchas veces Pasan por alto Y que por eso Muchas empresas No crecen O se quedan Simplemente en stand by O tienen miedo De dar el siguiente paso ¿No? O no saben Cómo llegar a ese Entonces Somos un grupo De expertos En diferentes áreas En este caso Bueno, nosotros Es ver Cómo podemos ayudar A esas empresas A alcanzar ese objetivo Llevándolas De menos a más Si es necesario O si ya estás posicionada Cómo puedes llegar A otro mercado Todavía más Así es Y el mercado es amplísimo Sí, claro Millones Exacto Es un mercado muy amplio Y pues bueno Lo que buscamos Es precisamente Este tipo de empresas Yo siempre he mencionado Que el e-commerce No es para todos Y por qué lo menciono De esa manera Porque a final de cuentas Es para los que llegan Tienen visión De lo que quieren Para su empresa Y este proyecto De ProSIM Lo que nos permite Es acercarnos A este tipo de empresas Que tienen la inquietud Que tienen las ganas Además nos encontramos En un estado Que aparte de ser muy bello Pues lógicamente Tiene toda esta Amplia gama De productos Agrícolas Y la oportunidad De tener productos Que pueden exportarse Y colocarse En un mercado internacional Entonces lo que busca ProSIM Y lo que nosotros Reforzamos en la parte ProSIM Independientemente De la parte tecnológica Es blindar el proyecto De los clientes Y agregarle ese toque Que sabemos Que necesita Por la parte tecnológica Para que el proyecto Vaya finamente refinado Y sea Perfectamente bien entregado Exactamente Esa es la idea Así es Enrique antes decíamos Si no existen los medios Si no está en los medios No existe Ahora si no está en las redes No existe Sí claro Pero también es bien importante Que cada cliente Que tenemos Tiene un nivel Una línea de comunicación En específico Hay muchas redes Digitales Actualmente Pero nosotros Lo que hacemos Es precisamente Ver en qué red Tu producto O tu servicio Se va a optimizar Claro Ajá Porque igual De la misma manera No es lo mismo Llegar a redes sociales Como son Facebook Instagram LinkedIn O sea ¿Cuál es tu mercado? Nosotros lo que también Hacemos es Buscar tu mercado En donde te van a ver Ajá Sumado a una muy buena Campaña de e-commerce Que va dirigida A los mercados Que estás buscando Esa es la parte Bien importante Y que muchas veces Los clientes A veces No lo visualizan Entonces Nuestro trabajo También con ProSIM Es ayudarles A visualizar En qué línea vas Y sobre todo Sumar toda la parte Tecnológica Para poder hacer Que te vean Alberto Háblanos de Mucha Web Su experiencia Y bueno Qué tipo de empresas Han apoyado Presúmanos Quiénes son Ok Pues mira Mucha Web Es un proyecto Que tiene poquito Más de 10 años Aproximadamente Unos 12 14 años Y pues desde El principio El enfoque siempre Fue desarrollo web Desarrollo web Desarrollo web ¿A qué me refiero Con desarrollo web? Pues crear tu página En aquel tiempo Era quien no tenía Una página Y los proveedores Que existían Y pues bueno Buscamos posicionarlo Desde el principio Generando páginas web Pero con el tiempo La tecnología Fue creciendo Fue evolucionando Y llegamos al tiempo De las redes sociales En ese tiempo Pues lógicamente Era el boom Y sigue siendo el boom A final de cuentas Entonces empieza a migrar Y empieza a cambiar Toda esta información Y es ahora entender Cómo funcionaba El ecosistema Sin embargo Entendiendo ahora Cómo funciona Este ecosistema Lo que buscamos En Mucha Web Es especializarnos En la parte De e-commerce Y por qué hago insistencia En la parte De e-commerce Porque somos un país Joven en esta área Pero con una amplia Variedad de oportunidades Entonces todo esto Viene a muy buen tiempo Porque la tendencia Es esa Si bien es cierto Que en otros países Ya nos llevan Una gran ventaja Porque hay una tecnología Mucho mayor Mucho más Más completa Más completa La parte La parte Del e-commerce Pues nos va a permitir Generar este proceso Que te mencionaba De la venta Y es ahí Donde nos queremos Enfocar Ayudar a las empresas A que se posicionen Y a que logren Realizar esa venta Sabemos perfectamente Bien que no todo Y que no es arte de magia No todo te lo van a hacer Las redes sociales No todo te lo va a hacer Una página web Pero lo que buscamos En Mucha Web Es realmente ayudar A los clientes A las personas Que realmente quieran Ofrecer su servicio Su producto Y partiendo de esa filosofía Que la empresa pueda tener En su área comercial Buscando especializarnos Apoyarnos especialistas Pues buscamos al cliente Apoyarlo de manera integral Excelente Enrique ¿Qué porcentaje De los clientes Son mujeres? El porcentaje Mira es increíble Últimamente las mujeres Empresarias Han crecido mucho Actualmente Podemos decir Que de nuestros clientes La participación 50-50 Aunque son proyectos A veces dan De parejas Muchas veces Pero la participación De la mujer Es muy importante Sobre todo Por la visión empresarial Que está teniendo Actualmente Actualmente Las mujeres Están buscando Ya un escaparate Comercial En donde las vean En donde realmente Sus proyectos Se hagan una realidad En cuestión de Publicidad La imagen Es muy importante Y sobre todo Porque si tú te das cuenta La diversidad de productos Que están generándose Actualmente El 80% Es comercializado Muchas veces Por mujeres En el caso De productos Incluso De servicios Entonces Eso es bien importante Es algo que está sucediendo Y que realmente Permite La visualización De ese empoderamiento Que muchas veces Tal vez no se ve Porque incluso yo conozco Algunas empresariales Que prefieren estar Tras bambalinas Pero al final Creo que es un valor Muy agregado Por las visiones Que están teniendo Actualmente De negocios Claro Por último Alberto Cuéntanos Donde localizamos Mucha Web Cómo podemos contactarnos Con ustedes Para pues Aparte del trabajo Que hacen con ProSIM Pues que sean contratados Claro Pues mira La página web Es www.muchaweb.mx Y bueno También nos pueden seguir En nuestras redes sociales Que también tenemos Esa parte Y nos ubicamos Aquí en Morelia En Chapultepec Chapultepec Sur Es en la calle De Artilleros De 1847 Interior 301 Del número 140 Es muy costoso Su servicio No Tenemos planes a medida Lo que buscamos Es realmente ayudar Ayudar a las empresas A los clientes Llevarlos de menos a más Porque te puedo generar Una página Que a lo mejor Está sobrada Para tu plan de negocio Y realmente Vas a hacer una O vas a hacer una Descapitalización En lugar de hacer Una inversión inteligente Lo que buscamos Es eso Que vivas los tiempos Saber qué es lo que necesitas Cuáles son tus objetivos Entender cómo funciona Tu modelo de negocio Porque estarás de acuerdo Que una página web Ya las puedes hacer gratuitas Ya hay plataformas Que las hacen gratuitas Pero entender realmente Cómo llevar esa tecnología A tu negocio Y que funcione realmente Para que ese contacto Que llega a través de internet Quiera comprar tu servicio O quiera vivir una experiencia De tu producto Eso es realmente Donde buscamos Especializar nuestro servicio Y ese es nuestro diferenciador Excelente En eso se diferencian De otras empresas Que hacen pues Prácticamente lo mismo Que por lo mismo Del mercado De la demanda Pues también ya hay Muchas personas Como ustedes Que se dedican A esto Pero están marcando Una diferencia también Y al unirse A organizaciones Como ProSIM Una promotora Realmente Que es buscar el bien Para mucha gente Pues eso también Habla bien De su trabajo Si no Lo que buscamos Prácticamente Con todos nuestros clientes Es darles las opciones No es tanto Cuánto vale Por eso muchas veces Decimos Mejor Queremos entender Tu proyecto Queremos saber Cuál es tu proyecto Para poderte llevar De la mano Desde una base Desde una A A una Z No se trata De decir Ay te voy a cobrar No Sino simplemente Saber realmente Cuál es tu necesidad En dónde podemos apoyarte Y cómo te podemos apoyar Eso es lo que estamos buscando Nosotros Así es Enrique Alberto Muchas gracias Por haber estado aquí Y las mujeres Qué bueno que vienen A visitarnos También Hombres Y que nos ilustren Sobre estos temas Y cuando quieran Aquí seguimos Muchísimas gracias Gracias a ustedes Seguimos hablando De la promotora De comercio internacional De México ProSIM Cómo ha ayudado A muchas personas Cómo están dispuestos A ayudar a todo el mundo Hombres A mujeres A emprender Y a llevar Sus productos Sus trabajos Lo que ustedes gusten Al extranjero Con mucho éxito Y de esa manera Emprender un negocio Para sostenernos Y tener el bienestar Que todos merecemos Y continuamos platicando De este lado del estudio En la salita Con Marina Aguilera Y con Nora Quienes Bueno Nos han venido también En esta segunda ocasión A compartir Lo que es ProSIM Y ya nos hablaban De la maravilla Que es El formar un equipo De profesionales Que juntan Todos sus conocimientos Su experiencia Sobre todo Y su vocación De servicio Para ponerlo A disposición De las personas Que tengan Esas ganas De producir Y enviar Exportar Literalmente A otros lugares Del mundo Para que se conozcan Sus trabajos Y así también Obtener una remuneración Ya hablamos Con los expertos En materia de publicidad Mercadotecnia digital Que ellas nos hicieron El favor De traer Con ellas De invitarlos Para que nos platicaran Cómo trabajan Y bueno Tenemos más tiempo Todavía Marina Nora Para seguir platicando De ProSIM Y de cómo Acercarse Las personas Con ustedes Y con todo el equipo Para poder ser Pues beneficiadas Con su atención Con sus servicios Adelante Nora ¿Cómo la hacemos? Alguien Alguien Que del público Que esté viendo Y escuchando Y que diga ¿Y cómo los encuentro? ¿Qué hago? ¿Cómo me hago? ¿Qué necesito llevar? ¿Qué requisitos Debo de tener? Y si no tengo nada Pero tengo una idea ¿Qué puedo hacer? Desde el principio ¿No? Desde lo básico Desde el principio Es Pues que nos contacten Nosotros estamos haciendo También una campaña Horta de promoción Primero entre nosotros Los integrantes Porque nos Estamos en diferentes ámbitos Entonces ya sea que alguien Sepa sobre algún Una empresa O empresario Y entonces ya nos contactan Ajá Directamente Ya nos entrevistamos Con la persona Y en base a lo que A su inquietud De lo que quieren hacer Es como empezamos a trabajar Claro O sea Yo llego Y presento Pues yo quiero hacer esto Tengo Sé hacer Con Shakira Unos collares hermosos No tengo presupuesto No tengo nada Pero pues en una ocasión Lo hice Y miren Aquí están las fotos Y ustedes ¿Qué proceden? ¿Qué dicen? ¿Hay que asesorarlos también Para pedir un crédito Un financiamiento? Por ejemplo Marina Exactamente Nosotros les damos Para quien Tiene la idea O quien ya empezó Con algún proyecto Para que lo desarrolle De la mejor manera Y que desde un inicio Y que desde un inicio Vaya bien Todo Con marca Como te decían Este Los de mucha web ¿No? Que todos Todos los temas De promoción Va incluido En el proyecto Que nosotros Les entregamos Al cliente En este caso Este Con un proyecto También de Cuestión legal Si se requiere Algún contrato Con Como lo comentábamos Hace rato Con algún artesano Si es Él Él o ella Quien hace De manera personal El La artesanía O el bordado O Lo que está desarrollando La salsa El producto Que está desarrollando También se le dan Todos los elementos Para que empiece Su proyecto Su empresa Su microempresa Que empiece Con todos los elementos Para ir creciendo Y para poder Exportar En un futuro Esperemos que cercano Pero Pues bueno También depende De varios factores Y También nosotros Les asesoramos Y les damos El acompañamiento Para algunos créditos Así es No necesariamente Yo tengo que tener Ya Una empresa O un Un negocio O un Pues Un taller Para ya Empezar A buscar ¿Puedo empezar Con una sola idea? Sí Sí porque se Puede armar Un plan de negocios Que es En realidad Donde se Aterriza Siempre Para de ahí Partir A empezar A hacer Pues un negocio Muchas veces Esas ideas Si las llevamos A cabo Pero sin Ninguna Planeación Ninguna Proyección Ni Financiera Mucho menos Lo que te comentaba Por ejemplo De mi amiga Que quiere hacer Un spa Le dije ¿Cuándo lo quieres Empezar a hacer? Ya sabes Cuánto te vas A invertir Y se quedó Y se quedó así Como que De una tarde De café Que tuvimos Y le dije Sabes que Primero tenemos Que hacer un plan De negocios Y vamos a hacer Utilizar X metodología Y en base a eso Yo ya le mostré Las áreas que tenemos Vamos a ir viendo Paso a paso Que ocupas Para tu spa En el caso Ya de una exportación Propiamente También alguien Me llega Y me dice Sabes que Quiero exportar Este rebozo O yo Hago rebozos Y me han dicho Que están muy bonitos Sí Pero una cosa Es que te digan Que están bonitos Y otra cosa Que veamos Si realmente Tú tienes La capacidad O quien Te los elabora Porque el mercado También internacional Sí es exigente Claro Y desde ahí Partir De un plan De negocios Un plan De negocios Es más o menos Lo mismo Que un proyecto Productivo Un proyecto Productivo Que Mides el mercado Mides La inversión Exactamente Donde se les da Así de manera Muy puntual Que requisitos Se necesitan Para A nivel nacional Depende Obviamente Del producto Que normas Se tienen que cumplir Que leyes Se tienen que cumplir Y también Para el extranjero Si hay Este Un mercado Ya Seleccionado Por el Por el El cliente O que nos diga Yo Como comentaba Nora Vendo rebosos Hago rebosos Los quiero exportar Pero no sé a dónde Entonces Esa es la parte También donde nosotros Empezamos a hacer Una búsqueda A ver en dónde Hay Una oportunidad Para la Venta De rebosos Entonces Toda esa parte La engloba Lo que hacemos En Proximo Un ejemplo Vamos a Vamos a así como Ubicar En tiempo y espacio Artesanía Hablando de artesanía Que es lo que tenemos Aquí en frente Ajá A dónde es donde Más se exportan Las artesanías Michoacanas Mexicanas Por ejemplo De acuerdo ¿Cuál es el principal Mercado Internacional? Mira Se tiene detectado Sobre todo Europa Estados Unidos También ha sido Comprador De artesanías De aquí De No solamente De Michoacán Sino de México Y si de acuerdo A una clasificación Es como se establece Qué tipo de artesanía Es la que se está Pidiendo en X País Pero Europa Es también Uno de los Pues ahora sí que Francia Alemania España Italia Son países Donde sí Se ha demandado La artesanía De aquí De Michoacán Al trabajo De las artesanías Que no es tan Igual Tan remunerado Aquí mismo En México Tan valorado Como aquí En el extranjero Por ejemplo Yo podría Partir del Punto eso De la valoración Que a lo mejor Para nosotros Es tan Normal Porque a lo mejor Lo vemos muy común Exactamente Porque lo vemos muy común Pero realmente El que se haga Una artesanía Es una pieza única No se puede Duplicar Yo lo vi mucho Hace tiempo En las guitarras Cuando de ahí Partió mi Mi tesis De licenciatura Y me involucré De verdad Con otro tipo De artesanos Los escultores Los de los rebosos Entonces Ahí fue cuando A mí La sensibilización Hacia su trabajo Fue lo que me dio La pauta Para decir Pues no lo puedo dar O andar regateando Como cuando vamos A un tianguis Artesanal Y andamos regateando Porque nosotros mismos No le damos ese valor Entonces esperamos A que alguien más Se lo de Y en este caso Pues el extranjero Sí lo ha dado Y tampoco hay Suficientes espacios Para que los extranjeros Vengan y conozcan Exactamente O sea Es contradictorio Porque si bien Están los tianguis Están Pues por ejemplo Casa de las artesanías Y en cada población En cada municipio De Michoacán Hay un lugar Donde adquirirlas Pues a veces Los extranjeros No saben O no conocen ¿No? Entonces también Sería para ellos Increíble También hacerles llegar Este tipo de objetos Hasta sus lugares De origen En sus países ¿No? Y es lo que hace ProSIM podría Entre las salsas Y las mermeladas Y el mezcal Todo Todo lo que Es una variedad De productos ¿No? Sí hay una variedad De productos Este Y que bueno Ahí Ahí vamos Creo que Llevamos mucho avanzado En el poco tiempo Que tenemos Conformados como ProSIM Y Pues vamos Pasos firmes Estamos dando Pasos firmes Estamos consolidándonos Como empresa Como Con los socios ¿No? Con los diferentes Con las diferentes partes Que agrupamos ProSIM Que eso creo que es Lo básico ¿No? Para poder dar Un servicio de calidad De excelencia Que eso es lo que queremos Y que la excelencia Va de la mano Con la ética ¿No? Con la ética De cada uno De nosotros Con los valores Que tenemos Bien firmes Y que eso es Realmente Lo que estamos Nosotros ofertando Así es Calidad Mucha calidad ¿Cómo nos acercamos A ProSIM? Dirección Teléfonos A ver Nora Bueno Primero teléfono Contacto en redes Contacto en redes Nuestra plataforma Se está todavía construyendo De hecho ya vieron A los expertos Entonces no quieren Que sea nada más Así Algo A la y se va No El profesionalismo De ellos Está reflejando En eso Precisamente Entonces La manera de contactarnos Por el momento Es vía telefónica Por ejemplo Mi número personal Es 44 31 67 4797 De nuevo Por favor 44 31 67 4797 ¿No? Ahorita No puedo decir Que tengo O que tenemos Todavía una oficina Entonces Nos estamos apoyando En la oficina De nuestros compañeros De mucha web Ahí hemos tenido Muchas reuniones Regularmente A mí me gusta Ir a visitar Al posible cliente Claro Conocerlo más Y después ellos Si nos lo solicitan También mostrarles Todo el equipo O sea Toda la variedad Claro Pues todo el equipo De profesionales ¿Cuántos son Marina En total? Somos 8 personas 8 con una persona Que está en México Ajá Excelente Muy buen equipo Y mi contacto Es igual Mi celular Que es Personal de trabajo De todo Es 4433371080 Y en mi Facebook Que prácticamente También es Pues de trabajo ¿No? Lo utilizo más Por cuestiones laborales Que cuestiones Personales Que es Marina Aguilera Entonces cualquiera A través de Facebook O a través de mi celular También me pueden contactar Esto mientras Está la página Y de manera Tanto una página De ProSIM Como la página De Facebook Como el contacto En diferentes plataformas En todas las plataformas Exacto En todas las plataformas Para salir de trabajo Tienen los chicos En mucha web Exactamente Y le están echando Muchas ganas Según lo que vi aquí Sí Y estamos trabajando Con muchos proyectos También Que Que vamos Híjole Que es mucho trabajo Es Echarle ahí Muchos kilos Mucho tiempo De dedicación Mucho Mucho ojo Y la oportunidad ¿No? De decir Híjole Tengo esta oportunidad De hacer esto Para ProSIM Pum Lo hago Exactamente La vida te las va presentando Exactamente La vida te va presentando Todas las oportunidades Así es Marín Un mensaje Para las mujeres Que aprovechen Este tipo de servicios Que aprovechen Este servicio Que nosotros Estamos ofreciendo Que Confíen En En ellas ¿No? Hay que confiar A veces tenemos ahí Nos da un poquito De trabajo Confiar en nosotras Tenemos Luego muchas dudas Que si funciona No funciona Lo que nosotros Queremos Ofertar ¿No? Como yo Productora Lo que estoy haciendo Hay que tener Mucha confianza En nosotras Las mujeres Salimos adelante Siempre Siempre salimos adelante Tenemos Ahí una Una fuerza Y una motivación Muy particular Que nos hace Ser fuertes Así es Muy fuertes Fuertes y valientes Nora Un mensaje Que quieras decir Una conclusión Una conclusión Para todas las mujeres Pues que nunca se rindan Ante los sueños Que tengan Por pequeños O grandes que sean Que siempre Crean en sí mismas Perseveren Y que lo que hagan Sea con gusto Que se sientan En paz Con ellas mismas Y a seguir adelante Y tus sueños Se está haciendo realidad Sí Por eso lo mencioné ¿Desde qué año Tenías este sueño? Pues prácticamente Desde que Egresé de la universidad Empecé a Mi cabeza Empezó a trabajar Y ya tiene Prácticamente 20 años 20 años Y ya se está A veces tardan Los sueños Pero llegan Y bueno Se tardan otras cosas En el camino Fue porque no pudieras O no quisieras Fueron otras cosas Y se va adquiriendo También experiencia Así es La experiencia de vida Es fenomenal también Muchas gracias Nora, Marina Por haber estado aquí Por traernos Alberto y Enrique Para que nos compartieran Todo esto Por poner a ProSIM Al servicio De los michoacanos De las michoacanas Y de quien nos esté viendo Y escuchando Gracias por estar aquí Y pues Todo el apoyo Y toda la fuerza Para ustedes Y el éxito Seguramente Más que pronto Va a llegar Y ahí nos invitan A disfrutar Del éxito Cuando inauguran Sus oficinas Sí, que sí, Mónica Muchas gracias Por la invitación Y por la difusión De este proyecto Gracias Muchas gracias, Mónica Gracias, Nora Gracias también Pues al maestro Francisco Nuevamente Gracias por tenernos Siempre ambientadísimo Este set Con sus maravillosas Esculturas de bronce Gracias A todos Muchas gracias Al equipazo Y las mujeres También que siempre Están muy al pendiente Y andaleándonos Pero bien, bien, bien Puestos en su papel Gracias compañeros Y nos vemos En la próxima emisión De Y las mujeres El sistema michoacano De radio y televisión Presentó Y las mujeres Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.